Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. Me alegra tanto verlo, le presento a mi hermano Vasco, y a mi cuñada Inés. Mucho gusto. Un placer, es mío. ¿Y qué hacen unas damas como ustedes en un lugar como este? Estamos buscando a un familiar. Que alguien nos dijo que podría estar aquí. ¡Es él! ¡Es... ¡Primo! ¡Santo Dios! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Justo huerto, Manuel de Arrian! Sargento. Sargento. ¿Qué quieres? Hablar con el capitán. ¿Qué? ¿No ves que el capitán está ocupado? Necesito hablar con él. ¡Vuelve a tu trabajo! ¡No! ¡No! ¡Déjelo! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué pasa aquí! Ni siquiera es capaz de mantener la disciplina. Con su perdón, mi coronel. Estaba ya hablando con esas personas cuando el reo se alebrestó. Yo a esa dama la conocí en un barco. Viajaba con la hija y con la esposa de don Jorge Mancera. Estaban huyendo de la masacre de Puerto Paraíso. Los señores dicen que vienen buscando a un pariente. Retírese. Sus órdenes, mi coronel. ¿Y cómo se llama su pariente? Manuel Darien. ¿Y es el hombre ese? Sí. ¿Quién les dijo que estaba aquí? Bueno, en realidad lo hemos buscado en muchos lados, señor. Pensamos que es pirata. No, no, no. Es comerciante. ¿Comerciante? Sí. ¿De qué? Navega. ¿Usted vive en San Fernando? Sí, sí. ¿Usted también es comerciante? Bueno, mi familia desde hace generaciones se ha hecho cargo del molino y... Y también mi hermano es el bastardo reconocido del... del señor de San Fernando. Ah, don Santiago. Sí. ¿Lo conoce? Sí, lo conocí ayer. Por favor, señor coronel. Somos gente decente. Y... Y quiero verlo porque... Porque es mi prometido. ¿Su prometido o su primo? Haz dos cosas. Perdón. Perdón. ¿De qué se le acusa? Hasta ahora de nada. El capitán Enrique Córdoba de León lo encontró junto con otros hombres aparentemente náufragos. Y pensó que forma parte de los filibusteros que asaltaron Puerto Paraíso. ¡Ay, no! ¡Dios del cielo! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Cuánto tiempo puedes estar aquí? No me dijeron. Pero... Si no está acusado de nada, ¿por qué no lo sueltan? Ay, no sé, mi amor, no sé. ¿Por qué le dijiste que tu hermano es el hijo de don Jorge? Ay, pues no sé. Pensé que de algo iba a servir. Creo que es el hombre que buscamos. Yo también pienso lo mismo. Tiene toda la pinta y la descripción coincide. Sí, sí, sí. Solo que esta supuesta familia de Ariel tiene relación con los Mancera. La cuñada es hermana de don Santiago. Así es. Y los parientes siempre se encubren. ¡Adelante! Llegó un carro fúnebre para llevarse el cuerpo identificado bajo el nombre de Uriel Arriaga. Está bien, entrégueselo. Sí, señor. También llegó don Jorge Mancera y Ruiz con un médico para ver al herido identificado como Mateo Ruiz de la Garza. Los acompaña un sacerdote. De acuerdo. Con su permiso, señor. Si este hombre no dice algo, tenemos muy poco de donde agarrarnos. Te dejaré llorar, mi amor. Anoche yo también tenía un momento de flaqueza, pero al verte recuperé el ánimo y la esperanza. Es que... Aún cuando Pablo dice a Mario, y este venga, aquí hay muchos guardias. Lo sé, no voy a arriesgar la vida de mi gente. Ya vi demasiadas muertes y no quiero más. ¿Y entonces? ¿Te acuerdas cuando salió de San Fernando herido? Sí. Mario se llevó todos mis papeles y cosas personales. Todo eso está en la iguana. Mira, dile a Pablo que le diga a Mario que se traiga dos cartas que tengo de Molinar Pastor. Grábate ese nombre. Sí, sí. Molinar Pastor. Sí. Esas son las que encontramos en casa de la FON. Y son importantes. ¿Cierto? Ay, mi amor. Yo que creí que todo se había acabado. Yo también, pero no te desanimes. No entiendo. ¿Cómo vas a salir tranquilo? Tal vez con un golpe de suerte. Está muy mal, don Jorge. Mateo. Mateo, soy yo. Jorge. 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 No, 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 no. No hables. No te esfuerces. Buenas tardes, don Jorge. ¿Cómo le va, coronel? ¿Le ha dicho algo? Nada. No se entiende nada. Pregúntele quién más iba con él. ¿Cómo cree que voy a preguntarle eso? Está moribundo. Don Agustín. Imparte a los santos sólidos. Bajo las órdenes de quien trabaja. ¿Ya ve? Murió. ¿Pero tú no has dicho quién eres, Bernal? No, es más, ni siquiera me han interrogado. ¿Cómo es el coronel? No sé. Fue correcto. Y hasta amable. ¿Y el capitán con el que hablaste cuando llegaste? Lo conocemos en el barco que nos llevó a Veracruz de ese puerto paraíso. Yo creo que Úrsula tuvo que ver con él. Tal vez, si le ofrecemos dinero... No, no habría que esperar a que llegue Mario y... en una cárcel como esta. No, no creo que sea tan fácil de sobornar. Ya, 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 ya. Vamos a encontrar la manera. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué hacen ustedes aquí? Vienen a buscar un pariente que está detenido. Por aquí, por favor. Ahora, ¿cómo te voy a preguntar por Ricardo? ¿Por qué? ¿Por qué es algo que me ha venido inquietando desde que me dijiste que te pareció ir su llanto cuando nació? Sí, pero... Camila, escúchame. Tómalo con calma y serenidad. Quiero decírtelo por lo que pueda pasarme. Me estás asustando. ¿Por qué tu padre y Santiago te llevaron a ese pueblo? Para que nadie se diera cuenta de que estaba preñada. No, no. No, pero... Mi papá me prometió... Me juró que no me iba a quitar a mi hijo. ¿Entonces por qué te dijeron que nació muerto cuando tú oíste que lloró? A lo mejor me equivoqué. No, yo sé que quieres mucho a tu padre, lo adoras. Pero nunca habría la posibilidad de que te hubieran mentido. Sí, que te hubieran mentido y nuestro hijo estuviera vivo en manos de otras personas. Nadie puede ser tan cruel. ¿Acaso no fueron crueles al sacarte de tu casa, al refundirte en ese pueblo, solas y en la compañía de Jimena, por lo menos? No te dejaban ni salir a la calle, Camila. Sí, pero... quitarme a mi hijo, hacerme creer que murió cuando... Por favor, por favor, hay que tomarlo con calma. Seguramente estoy equivocado, pero ante la más mínima de las dudas tenemos que averiguar. y ahora que te lo dije me siento más tranquilo porque en caso de que yo no salga de aquí... No, 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 ni lo digas, ni lo digas. ¡Se acabó la visita! No quiero que te mueras. No quiero que te mueras. Nadie quiere morirse, Camila, pero a veces llega el momento y... Ya, 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 sé muy bien lo que me vas a decir, pero no quiero irte, no quiero irte. Tú todavía no te vas a morir. Bebe. Independientemente de lo que pase, quiero que sepas que eres el amor de mi vida. No me importa lo que vayas a hacer, Antilla, pero te necesito vivo. Vivo. Y mucho más si tienes razón en lo que me dijiste. Gracias, Dios mío. Gracias que me permitiste verla y decírselo. Si estos amigos míos tuvieron que ver con el asalto a las caravanas, le juro que yo ni idea tenía. ¿Usted cree que lo habría permitido cuando mi obligación es resguardar las propiedades de su majestad? Es que me cuesta trabajo pensar que alguien de su capacidad e inteligencia se le pase por alto algo tan grave. Por supuesto que siempre estoy al pendiente. El problema es que cuando se trata de amistades tan cercanas, de tantos años, es difícil dudar de ellas. Pues sí. ¿Y el contrabando? Las puertas y los documentos del Palacio Administrativo están abiertos para que usted investigue. ¿A eso lo mandaron? Entre otras cosas. Bueno, tiene usted toda mi colaboración y me agradaría que aceptara una invitación a comer en mi casa. Gracias. y el contrabando. ¡Gracias!